Se concretó otro importante avance en el proyecto de modernización del tanque argentino mediano TAM-2C. La empresa IMPSA entregó al ejército argentino la primer torreta modernizada. Recordemos que IMPSA firmó un convenio con el ejército argentino para ser proveedora en su proyecto de modernización del tanque argentino mediano TAM-2C, el principal y más potente vehículo blindado del país. A través de esta alianza, IMPSA llevará adelante parte de la fabricación y modernización estructural de torretas para una determinada cantidad de tanques y apuesta a futuro a seguir proveyendo al ejército repuestos para los TAM. Esta modernización le permitirá a la torreta adaptarse a los nuevos sistemas tecnológicos que portará, además de su recorrida a cero, para afrontar sus nuevos desafíos. El programa avanza a paso lento pero seguro, esperamos dar pronto novedades al respecto. Te dejamos algunas imágenes del prototipo de este sistema en su demostración de capacidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!